No vi los trailers de Song of the Forest para reaccionarlos hoy, justo antes de que salga. Así que vamos a ver lo que nos encontramos. No sé si es una secuela, si continúa la historia del 1, no sé si va a cambiar mucho el juego. Let's go, let's go, let's go, let's go. Joder, se ve muy bien, ¿no? Alright. Empezamos volando, eh, también en este. Lucha los demonios. ¡Me cago en la puta! ¿Cómo? ¡Dios mío! ¡Wow! Ojalá sea, Dios, más hardcore todavía. A ver, en The Forest teníamos por un lado los caníbales y por otro lado los mutantes, si recordáis. Esto tiene pinta de que va a mutar un poco, eh. Me cago en la host... ¡Wow, qué loco, tío! ¡Wow, qué loco! Me ha puesto los pelos de punta. ¡Joder, se ve mucho mejor, eh! Si es así el gameplay, se ve muchísimo mejor. ¿Pero qué somos? ¿Como un equipo de soldados? Este trailer es la polla, eh. ¡Vete, vete de ahí, vete de ahí! ¡Dios! Buah, muy guapo este trailer, eh. Muy, muy guapo este trailer. ¿Qué habrá sido de Timmy? ¿Qué habrá sido del papá? Es como, no sé, yo entiendo que han llamado al ejército, ¿no? Para que vayan a la isla y la investiguen. Vamos a ver este trailer ahora. Desde la caída del helicóptero. Ok, tenemos como un dispositivo que nos conduce a algo. ¡Qué guapo, tú! Oye, ha mejorado, eh. Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo nada. ¡Guau! Hostia, como sea así el gameplay, voy a flipar, eh. Bueno, esto es gameplay trailer, así que tiene que ser así. ¿Por qué somos amigos de una mutante? No entiendo. ¿Cómo cava? ¿Qué es esta locura? Oye, chicos, se ve muy bien, eh. ¿Y esta base? Máscara. Ala, ¿cómo abre los troncos? Oye, las físicas son una locura, ¿no? ¿Que me roban los troncos, tú? ¿Los caníbales? Ahí te pones la máscara para ocultarte. Estoy flipando. Estoy flipando, estoy flipando. Estoy flipando. No me lo... O sea, bueno, ahora lo probaremos porque tenemos la suerte de que estamos viendo esto a cinco minutos de que salga. ¿Demasiado increíble o soy yo? Madre mía, qué mal rollo va a dar el juego, tú. Esto me va a ir a dos FPS, ya veréis. Tío, ahí hay gráficos que parecen hasta reales. Ahora ya tenemos el refugio hecho. Madre de Dios. No han puesto como matal... ¡Dios! Oye, chicos, estoy alucinando. ¡Qué bien se ve! La mutante dándose un baño ahí. ¡Ahí! ¡Madre mía, las cuevas en este juego, tú! ¡Con tiburones y todo! ¡Ah, de puta, qué miedo! Ese será nuestro inventario. ¡Madre mía, una porra eléctrica! ¿Qué es esto, güey? ¿Qué cojones? La mutante nos ayuda, ¿no? Oye, pero si parece el boss final del uno, eso. Dios santo. Esto tiene que ser ya parte del final. Eh... Chicos. ¿Soy el único que tiene el ano ahora mismo como muy para adentro? ¿Me pongo la 4090? Tú, 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 qué cojones. Yo le voy a poner los gráficos al máximo, ¿eh? Me la pela todo. Me va a ir a un FPS como si estuviera en la casa de Vegetta. Pero, hostia, tengo el ano muy encogido ahora mismo, ¿eh? Otro último tráiler que es del multijugador. A ver. Que está a 4K. Sí, este tráiler es nuevo. ¡Madre mía, tú! El dispositivo que tenemos ahora. Seguimos teniendo el mechero. ¡Buah! Va a ser increíble esto, ¿eh, chicos? Ah, porque a lo mejor llevamos a la chica que es la mutante, ¿o qué pasa? Dios. Pero somos un equipo de soldados, en realidad. Pero, ¿se va a poder jugar al multijugador de inicio o no? ¿Qué cojones, tío? Bueno. ¿Dónde vas, máquina? Flechita en la cabeza. Las animaciones de crafteo son acojonantes, ¿eh? Vienen a destruirte la casa, tú. Con la porra que es medio táser, Dios. Y se puede poner a nevar y todo. Ay, ¿qué ha pasado? Venías a matarme, pues ahora se te va a complicar. ¡Madre mía, cómo vienen! Eso era una mina. Oye, ¿y ese mutante? Una de las puertas de esta secreta, chicos. Bueno, 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 bueno. ¿Cuándo sale esto? Chicos, en teoría sale en 8 minutos Si tenía un hype De 8 por ayer Tengo un hype de 10 ahora mismo